Pero, pero, pues Se, se, eh Eh, pulito, pulito, el casti Pa'o y hue puta, eh Pansimo Jota, papi Ey, se Se hay que vivir en guerra Que se joda si vivimos Aquí no hay miedo a morir Pues todos nacimos Yo no sé lo tuyo Pero todos los míos corren fino No me van a dar si cabrón me imagino Y se hay que vivir en guerra Que se joda si vivimos Aquí no hay miedo a morir Pues son nacimos Yo no sé lo tuyo Pero todos los míos corren fino No me van a dar si cabrón me imagino Dice el que gobierno la calle Porque mi palabra es ley Ando con Tommy Warrior Como este isquel en Golden State Cabrón, salte pa'l carajo Del trono que hay nuevo rey El mundo no es tuyo Hijo de puta, esto no es Scarface Bájale, que por eso mismo Hay miles muertos y presos Todo te escrito No hace falta leer cartas Ni nada de eso No hay prisa El tiempo de Dios es perfecto Yo no forzo Mi palabra pesa Si la carga te jode el torso No duermo y ya mamí es normal Me acostumbro al trastorno A mí no me hables de calentón Cabrón, yo vivo en el horno Estoy tranquilo Pero esa hay que explotarla Pues la formo Aquí hay palos y cortas de huma Y no están de adorno Ni nos mire Ya ando con 15 Y los 15 andan ready El más guapo es tu corillo Aquí lo cogemos de cherry Vivimos cabrón Aquí los 12 meses Cream a Mary Un 11 pro Y ustedes ya están viejos Flow Blackberry No hay que oficiarla a nadie Me alegro del que progresa Orgulloso de salir de abajo De cero se empieza Yo me engancho A todos lados siempre la pieza Porque he visto hasta el cazador Terminar siendo la presa La guerra y el normal Aquí damos cantazos Como Manny Paki No tiren pa' guayar Cabrones que ustedes están caquis Si yo salgo mínimo Es pa' que se caigan Julio, pásame el palo Y las peinillas que las traigan Que salimos pa' la calle A ver problemas Como los cortocircuitos Dando ronda a los visitos Se cae hasta el perrito Digan dónde, cómo y cuándo Que yo siempre ando Con todos los salvajes Y ninguno está jugando Aquí hay más palos Que en un torneo de billar Le pagamos a tu doy Y esa puta se va a virar Te grabamos Y después de muerto Es que te vas a virar Eso te pasa Pa' que te pongas a hablar Yo resuelvo con la social Y sé que vivir Guerreando Morimos dando gatillo Yo sigo en el cacerío Alerta con el corillo Si explotábamos por encima Sobran balas y se pillo Y salgo con la ruleta puesta Pa' que vean el brillo De noche me siento en delirio Tengo conversaciones Con el que está frente al vidrio Quiere que los ponga Tú a gritar el auxilio Y yo que con el full Tengo equilibrio Me le meto Entro en la base Asesinato a domicilio Vivo en el calentón Como la punta en mi full Dos peines tapeados Pa' las de norte a sur Roncan afuera Bajan pa' PR Y son turistas Yo loco de pillarlos Les tengo apuntado el tour Mis soldados quieren guerra A ti no te salvas ni un pasto Si te encuentro No te encuentras ni los rastros Tengo una teta a cien Y te los voy a dar todos exactos ¿A qué quieren guerra? Compré más rifles Cubro los gastos Tengo lleno el frasco El bote está deportado Me gustan los largos Los manejo cuando están soldados Yo te los pego donde sea Sin cojones Y estoy pegado Soy el mismo Diferencias que ahora No estoy calado Ahora el chavo con la pala Nos matamos con quien sea Aquí no hay miedo Yo me meto en donde sea Con la pieza con el palo Lo que sea Donde yo te vea Te la voy a prender En donde sea Donde sea Si hay que vivir en guerra Que se joda si vivimos Aquí no hay miedo a morir Pues todos nacimos Yo no sé los tuyos Pero todos los míos Corren finos No me van a dar Si cabrón me imagino Y si hay que vivir en guerra Que se joda si vivimos Aquí no hay miedo a morir Pero eso nacimos Yo no sé los tuyos Pero todos los míos Corren finos No me van a dar Si cabrón me imagino Ustedes no pueden darme Yo soy intocable Como Donald Trump Los kilos suben frío Pa'l bron Después que roncan Amanecen flotando En el escambrón Y la gente diciendo Baby está guillado de cabrón Envuelto en la plaque Y la pete ha muerto No te la quita Ni el y si mi yaqui No es Ozuna Si escuchas el takitaki Las once break Con los cargos khaki Los van a recogiendo En el correo Mientras hay otra Que vuelta aquí Encérate el dispensario Siempre en alta flow Usativa Me dicen el Brooklyn Bridge Nigga Nadie me derriba Recortado en una Mercedes Contándolo Perdi oliva Yo soy como los boquetes En PR Todos me esquivan Estoy invisto Y voy a seguir invisto Hasta que llegue Cristo No se lea tu gata de mí Que yo la dejo en visto Cuando quieran guayar Bote y estamos listos Vive tele Y vas a durarlo Quedan un video de TikTok Yo a veces me hago el loco Pero de todo me percato Todo un rookie cabrón Y yo en guerra Desde chamaco Estoy fugao de la muerte Todos los días Me lo escapo Quieren darme Y yo sentado Esperando en Guanamato Ninguno se me escapa Tard o temprano los cacho Y como Pablo Los apunto en la lista Y después los tacho Le toca verme crecer No se me alteren muchacho Que el que sabe sabe Y todo el mundo sabe Quien es Pacho Esta gente se quedaron Los mataventanas Están viviendo bajo el agua Y ya le salieron escamas Donald Trump llega a to'l lado Con su caravana Aquella alcaída es pa' largo El que se murió Fosama Te la buscas Y hasta que yo no te encuentre No hay receso Nos metemos pa' tu casa Si sea en control de acceso Dios me demostró Que siempre me escucha Cuando le rezo No soy yo Pero yo si te dejo Caer to'l peso Muchos me aman A otros que quisieran Verme muerto Por eso yo me la engancho Pa' to'l lado Y no la suelto Aquí todo se paga Y una Navidad Pa' cada puerco Tengo ojo en to'l lado No te voy más con el tuelto La vida es una perra Se muerto al que se aferra Pa' morirme Yo te apretó un palo Y pa' dentro de la tierra Subterranito Cojo vestido de negro Te meto de enbow Un flow con el pin Y los muracami Los míos no transan Que Dios me libre Es de la guamanza Y de las palas Que me han tirado Y no me alcanzan Tengo un palo Que cuando le aprieto Me pide venganza Aquí se van a carto Les voy a dar martillo Sin fianza Nos vamos a todos Aquí sobran los soldados Y el ticket Estamos invistos No hay vuelta Que la inversión No se triplica Un par de pesos Una de tus mismas putas Pa' que tú viques El brillo y la movie Los tiene mordidos Como chicle Están por el piso Y ando en el espacio Flow la nasa Tú no asustas Lo que me dan es risa Tus amenazas Cabrón no trates De esforzar conmigo ¿Qué te pasa? Tengo tu suelto en las tenis Y en el rol es tu casa Si hay que vivir en guerra Que se joda si vivimos Aquí no hay miedo a morir Pues todos nacimos Yo no sé lo tuyo Pero todos los míos Corren fino Me van a dar Si cabrón me imagino Y si hay que vivir en guerra Que se joda si vivimos Aquí no hay miedo a morir Pero eso nacimos Yo no sé lo tuyo Pero todos los míos Corren fino Me van a dar Si cabrón me imagino Oye Todo el mundo sabe Ya que yo soy el más duro Pero como a mí me encanta roncar Pues se lo recuerdo Yo soy el más duro Y hue puta De la nueva, de la vieja Y de toda justa Tienen que mamar el bicho Yo toco cabrones Aunque les duela El casti Para ahí me voy a ir Lilo es voy a ir Amor lele ¡Ajá!